¿Cuándo Carmen? Maricelona dando hilo, mandó a doblar su campana y se quedó sin aliento en tu padre sardana. Y en aquel momento mi hijo se apagó el sol de verazas. Carme, gitana nacía de un sarmiento y un coral, carme, que la cuba pretendía, la cola nunca volverá. Cuando cruzaste la raya y te llamas y apagó, ya no cantó la sumaña, ni la guitarra del rock. De la intermedia, de la intermedia, se murió de la madre y a peña y de la madre. En Sevilla, en Sevilla lo empezó por su brindad de agua verde. La malena, la malena, la basura, la niña rompió sus peines y con el alma calcuna insinuó un verón y aceite. La viola está sin brazo y la laguna, sin su interés. De la intermedia, gitana por uno de algo de limpio y carme, que la cuba para una luna de algo de alma calcina. Cuando cruzaste la raya y te llamas y apagó, ya no cantó la sumaña, ni la guitarra del rock. ¡No cantó la sumaña, la assassina! ¡No cantó la sumaña, de la congruencia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!